Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 131 de la segunda temporada de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ceylin. Ella llama a Sinar y le dice muy angustiada que Yecta y Osgur trabajan juntos. Él es su conductor y ese día estaban juntos en el basurero. Ellos fueron quienes encontraron el cuerpo y le informaron a la policía. Definitivamente saben algo. Sinar le responde que no se preocupe. Él se encargará de averiguar qué tanto saben. Al mismo tiempo, a Ilgaz le llega un mensaje de texto que dice, Merdenka ya no fue quien asesinó a Cerdar. Fue Parla Erguban. Ilgaz se queda muy desconcertado y se queda mirando a Ceylin aterrado de que ella se haya atrevido a mentirle de nuevo. Ilgaz decide enviarle el mensaje a Parz para que averigüe quién lo envió y le pide que sea en secreto. Por otro lado, Ilgaz se va a reunir con Senkuk para entregarle los 20 mil dólares para el pasaporte de Parla. Senkuk le dice que ahora no debe preocuparse por nada. En un par de días todo estará listo. Todo saldrá bien. Él ya les dio su parte del dinero. Se arriesgó un poco, pero haría lo que fuera por ella. Ilgaz le agradece mucho por toda su ayuda. Lo que ella no sabe es que Senkuk es un estafador y la está engañando. Regresamos a Ilgaz. Él va al árbol de los deseos donde está Ceylin y le da un fuerte abrazo fingiendo no saber nada hasta conocer toda la verdad sobre la muerte de Cerdar. Ceylin le dice que ha llegado en un buen momento. Es su turno de pedir un deseo. Ilgaz toma dos trozos de tela y pide sus dos deseos con fervor. Ceylin se acerca a él y le pregunta cuáles fueron sus deseos. Ilgaz le responde que sólo le dirá uno de ellos. Él se acerca a ella y le dice que desea tener una familia con ella. Le gustaría que Allah los bendiga con hijos. Ceylin sonríe y le da un abrazo muy conmovida. Entretanto, Haluk va a la oficina de Jekta y le dice seriamente, siento que te has aprovechado de mí, de mi enojo. Pensaste que me necesitarías junto con tu venganza y odio que me engañen. Jekta le pregunta pensativo por qué cree en eso. Haluk le responde que él se enteró de que Ilgaz y su esposa se fueron de vacaciones a Capadocia. En otras palabras, se suponía que ibas a destruirlos, pero por el contrario están disfrutando de unas vacaciones y el fiscal jefe, Pars, está enamorado y pronto se va a comprometer. Así que todo ha sido una mentira. Jekta le responde que todo será cuestión de tiempo y le pide que tenga paciencia. Pronto los verá caer desde la cima. En la prisión, Metin va a visitar a su padre. Él le entrega una carta que le envió Defne y le pide que hable con Sinar para que lo haga entrar en razón. No ha vuelto a casa. Merden le responde que él está bien. Está en su casa cuidando sus cosas. Metin le responde que precisamente ese es su mayor problema. No quiero que siga tu camino y tú le abres el camino. Merden le responde que él hablará con él, pero también le pide que no cometa más errores como padre. No seas uno de esos padres que existen pero no existen realmente. El hecho de que estés físicamente cerca no es suficiente. No es suficiente proporcionar una casa o comida. Haz sitio para Sinar en tu corazón. Hazle saber que lo amas. Deja que sea feliz cuando te vea. Apóyalo. Dile que lo logrará. Si comete un error, déjale en claro que todos los cometen. Dile lo que quiere oír. Metin se levanta de la silla y se va sin decirle una sola palabra muy pensativo. Regresamos a Pars. Eren le dice que al parecer el remitente de ese mensaje es de otro país. Usaron una VPN de fuera pero él sospecha que sea Yecta quien envió el mensaje. Él investigó en secreto si él tenía algo que ver con ese caso y resultó ser verdad. Había sangre suya en el vertedero de basura al lado del cadáver de Cerdar. Así que solo él debe saber toda la verdad. Pars le pregunta por qué hizo eso sin su consentimiento. Cuando hablan de Yecta deben andar con pies de plomo. Eso va en contra de reglas y si nos acercamos a Yecta sí, nos enterrará. Eren le responde que él acepta que rompió las reglas, pero si logran demostrar que Yecta estuvo en el basurero con los registros de las cámaras, lo podrías agregar al caso legalmente. Pars le responde que está de acuerdo, pero por lo pronto este será nuestro secreto. Nadie más que Ilgaz, él y yo lo podemos saber. No le digas nada a Ceylin. Al mismo tiempo vemos a Ceylin e Ilgaz disfrutando de sus vacaciones recorriendo muy felices las artesanías de Cappadocia. Hacen algunas compras y luego disfrutan de una cabalgata juntos. Ceylin le dice que ella no sabía que a él le encantaba cabalgar y otras de sus pasiones sea jugar fútbol. Ilgaz le responde que siempre están de un lado a otro en un caos y hasta él mismo lo había olvidado. Regresamos a la prisión. Pars y Eren deciden ir a confrontar la verdad con Merdén. Pars le cuenta que han recibido un mensaje que afirma que él no mató a Cerdar, lo hizo otra persona. Merdén le responde sorprendido, ¿quién quiere ir a la cárcel por mí? Pars le responde, Parla. Señor Merdén, ¿usted asumió la culpa de Parla? Merdén se queda sin palabras y luego de un momento les dice que sus manos están frías, están hablando de una niña. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Quién dijo eso? Pars le responde que aún no lo saben, el mensaje fue anónimo, pero si tiene algo que decir ahora es el momento. Merdén le responde que espera a que encuentre esa persona para acusarla por calumnia. Él mató a Cerdar y no tiene más que decirles, no sigan perdiendo su tiempo. Merdén se va y Pars le dice a Eren que no le ha creído nada y les ordena a los guardias que lo dejen en una celda de aislamiento. Por su parte, los hombres de Sinar han secuestrado a Osgur y lo llevan a su oficina a la fuerza. Osgur le pregunta, ¿qué significa esto? ¿Ahora has empezado a jugar a la mafia? Sinar le dice, me diste esa arma sabiendo lo que posiblemente pasaría. Nos rastreaste hasta el basurero y luego el juego de la denuncia. ¿Quién más sabe sobre esto? Osgur le responde, a solo un toque todo el mundo lo sabrá y le indica la grabación del video del día de la muerte de Cerdar. Lo registramos todo. En ese momento, Osgur recuerda que él le informó a Yecta donde Merdén había tirado el cuerpo y él se fue para allá. Ambos buscan el cadáver en el basurero, ya que Merdén lo había ocultado con basura y fue entonces cuando Yecta se cortó la mano y sangró sobre el cadáver de Cerdar. El capítulo termina con Ilgas y Ceilín. Ellos disfrutan de una maravillosa velada romántica. Minutos más tarde, Sinar llama a Ceilín insistentemente hasta que ella logra escaparse al baño y le puede contestar a escondidas de Ilgas. Sinar le dice desesperadamente que lo saben todo. Tienen registros. La muerte de Cerdar está grabada. Yecta está detrás de todo. Ceilín le responde aterrada. Tienen un plan. Si no, no se habría esperado tanto tiempo. Sinar le responde furioso que ahora mismo irá a cogerlo del cuello. Está harto de sus juegos y sus insinuaciones. Todos sus problemas han sido por su causa. Ceilín le pide que no se involucre en nada más y no se meta en más problemas. Ella se encargará de enfrentar a Yecta y averiguar qué es lo que trama antes de que los destruya. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.